¡Ey! ¿Qué pasa, peña? Estamos hoy jugando a Minecraft otra vez. Vale, sé que he hecho varios intentos de ser Minecraft, pero siempre se han quedado ahí un poco en el tintero, bien, porque se acababa, o bien, o sea, básicamente, por motivos nunca se han llegado a acabar. Y ahora me apetecía, ahora que, por cierto, mi cursor no se ve, ¿no? Como siempre suele ver, ser... Sí, sí, supuestamente se ve, vale. Vale, eso. Y como justo ahora he estado otra vez en el auge de Minecraft y me apetecía un poquito jugar y eso, y estar echando unas cuantas partidas así por mi cuenta, aunque en verdad no he llegado nunca a ningún sitio, he dicho, venga, ¿por qué no jugamos así un poco? Porque han cambiado mucho las cosas, es la versión 1.15.2 del Minecraft Vanilla, y hace muchísimo que no juego a Minecraft normal. Vamos a llamarle a este, el Giuseppe Gamer, que poca origen hay, por favor, lo vamos a llamarle. El... 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 Vale. Isekai Mainland. He tomado juegos de supervivencia, más opciones del mundo. Estructuras aleatorias, sí, por defecto, cofre de regalo, no, permitir trucos, no. Pero bueno, sí, por si acaso. Sí, le voy a poner permitir trucos, sí, por si acaso pasa cualquier cosa, que eso suele ser muy típico de que se bloquee mi juego, de todas formas tampoco es que lo vaya a usar realmente. Así que, por el caso de que estén activos, que no. Pero bueno, pues serán moscas, nunca sabes qué puede pasar. Así que a ver, vamos a jugar un ratete así en Minecraft Vanilla, o sea, sin mods, sin nada. Esa básicamente es la versión 1.15.2, que hace años que no juego a Minecraft. Hace bastante tiempo que no juego a Minecraft. Sé que han cambiado muchas cosas. Sé que hay otras cosas nuevas, algunas las he visto. A ver, no es como que vaya totalmente a ciegas. Sé que existen nuevas herramientas y eso, aunque no tengo una puta idea de malo que sirven. Y sé que existe alguna que otra cosa más, pero tampoco nos flipemos que hay muchas que no conozco. Así que vamos allá, vamos a redescubrir. Bueno, ¿qué le digo? Redescubrir si vosotros ya sabréis toda la mierda que hay por aquí nueva y punto. Yo soy aquí el único paleto que no se conoce Minecraft. Hostia puta, qué lento esto. Bueno, si ya va lento de por sí, encima estoy grabando, es lo que va más lento. No sé ni cómo me atrevo a... Todavía no sé ni cómo me atrevo a jugar todavía con algo de ordenador, teniendo en cuenta lo mal que está el ordenador. Es uno de los principales juegos de la capturadora, no tener que tirar tanto de ordenador. Pero bueno, vamos allá, he visto poner una oveja, vamos a matar, vamos a comer ovejas. Vale, los FPS están en la mierda más absoluta, ¿cómo se veía eso? 14, 15 FPS, perfecto. ¿Cómo está esto configurado? Que no me acuerdo, opciones. Entonces, bueno, la dificultad normal. Gráficos. Gráficos rápidos, renderizados, sin límite. Claro. Partículas tono, no. Partículas reducidas, creo que era. Nubes, no. El único notaje que mira, sí. Iluminación suave, no. Gráficos Rápidos Y ya creo que eran partículas reducidas O mínimas No eran partículas mínimas, hombres de entidades Nah Y ya está Vale, ahora el juego debería correr un poquito más Debería correr un poquito más rápido Pero no está siendo el caso Bueno, 35 24, 21 24, vale, igual es porque está Epa Cargando el mundo y todavía va un poco lento Pero bueno, estoy viendo por ahí Hostia, que montón de vacas Estoy viendo por ahí madera de acacia Que me gusta mucho la madera de acacia Así que me gusta este sitio Vale, ya he decidido dónde voy a hacer la casa Aquí, punto No necesito más cosas No debería estar corriendo porque eso basta comida Ay No, así no Vamos a fabricarnos Uno No, ya se me olvida hasta cómo se hace Vale, esto aquí Vamos a fabricarnos un hacha rápido Me parece que también habían cambiado las texturas Que recuerdas Sí, la verdad que estas son nuevas texturas Mierda Me falta Me falta uno de madera Venga Ahora sí Dame un hacha Así podré comerme a esas vacas Y podré Estaban las ovejas cerca Así que también me vendría bien Matarlas lo primero Aparte de conseguir comida Consigo lana No debería estar corriendo Ya sé que lo he dicho antes Ahí estamos No hay más ovejas Por aquí No me tiene pinta No me tiene pinta Así que Bueno, aquí nos bloqueamos Sí, sí Eso va a ser bastante Debería haber Cierto, es verdad Bueno, claro Pero no Es que digo Tengo una versión con Optifine Pero claro La versión de Optifine Es de la 1.14 Aunque bueno De la 1.14 A la 1.15 Que he cambiado exactamente Mira, más ovejas Muere Muere Sé que me las tendría que guardar Para luego Para conseguir aparearlas Pero bueno Veo por aquí Que hay dos ovejas Justas Las vacas de momento No me interesan Y yo tengo suficiente Para hacerme una cama No debería estar corriendo Pero soy así de De estúpido Así que me importa poco Venga Pues eso Lo he dicho Básicamente vamos a jugar Un rato de Minecraft No sé cuánto Jugar Y no sé siquiera Si vamos a hacer Podría hacer una serie Total Teniendo en cuenta Que estamos de cuarentena Y que Básicamente el canal Está sobresaturado De Animal Crossing Mira De Animal Crossing Y My Hero Academia Y ahora la demo De Brevly Creo que es buena idea Cambiar un poco El chip Hombre Tenía pensado también Mira Es verdad Que he dado en palos ahora Eh No voy totalmente a ciegas Vendría bien Subir algo de Minecraft Tengo que acabar Links a Woken Y ahora tengo tiempo Para acabar Lo que pasa es que Cuando pienso que En un Zelda Y me he perdido Es la de Uff Me he perdido Tengo que encontrarme Y eso me da mucha pereza De hecho igual Después de esto Me pongo a jugar Un rato Al Al Links a Woken Y me encuentro el camino Y así lo dejo Todo preparadito Aparte que claro Como de Animal Crossing Tengo el vicio Todavía Tengo el mono Quiero jugar Así que tengo que jugar A mediodía Por la tarde Para poder Para poder luego jugar Yo libremente Porque claro Los anuncios siempre Te anuncian cosas Y tampoco es cuestión De De paracelerselo Debería haber cogido Algo de tierra Me he dado cuenta Para poder Llegar a sitios Más altos Porque si cojo madera Bueno Puedo golpear la madera Con el puño La verdad Tampoco Tampoco va a pasar nada Pero en fin Ya estamos Hay que parar Un poco de tiempo Hacer el hacha Tampoco importa mucho Si haremos el hacha No Pues que Está hundiendo a tirones Hombre Podría luego mirar En esto de En el controlador De NVIDIA A ver como Está configurado Bueno claro Es que si voy a NVIDIA Me va a decir De que Necesitas poner la pantalla Completa Pero claro Si le pongo Pantalla completa Aunque vaya mejor No puedo Acceder a la grabación Ni nada de fuera De De lo que es el juego Y como el alt Ha dejado de funcionar Precisamente Hoy O sea Yo ahora mismo le doy a alt Y no No hace nada Suda de mi alt Porque Bueno No suda de mi completamente Pero eso Al parecer el botón alt Se fue la verga Se murió Y eso es un problema Mira Tenemos esta otra madera También la vamos a coger Por si acaso No queremos tener De distintos tipos de madera Por si acaso Me aprece Hacer Combinar las maderas O hacer cualquier otra cosa Sé que se puede Y me parece que ahora Darle como click derecho Y le quitas la corteza Una cosa así O Me parece que se puede Hacer alguna cosa así Pero Pasando un poco Lo he visto alguna vez Y no No me acaba de convencer Eso de quitarle la corteza A ver No queda mal Es decir Es bonito Pero Tal y como yo construyo No le veo No le veo utilidad Igual si probase otro tipo De construcción Igual si le vería la utilidad Y dijese Oh mira Esto no se que Porque feo no me parece O sea feo no me parece Para nada El coger Darle al O sea tal y como queda la madera Pero Ya sé No no sé No es mi tipo de De material de construcción En cuanto a la construcción Que quiero hacer Claro yo siempre he pisado por la casa Y yo me encanta Que siempre antes de meterme una mina Siempre me encanta Empezar por una casa Y eso De hecho debería Marcarme las coordenadas De donde coño estoy Para Si muero Saber De donde De donde voy a estar A ver Un segundito F3 Tengo un papel a mano Más o menos No sé Aquí X 157 Y 72 Z Menos 188 Más o menos Tampoco es que vaya A ver Me quiero quedar por esta zona Porque veo que tengo agua El agua va a ser importante Para Hostia Otras madridas se han quedado por aquí El agua es importante Para empezar Porque quiero hacer unos Pezocultibitos De hecho igual Me voy a ir A aquella zona ¿Dónde estaban las vacas? He perdido las vacas de vista Quería tener las vacas cerca Para hacerme la Una naranja de vacas Pero claro ¿Dónde están las vacas? Igual no están cerca De la lagunita esa De hecho ya no las veo ¿De dónde coño he empezado? Sí, sí He empezado por aquí ¿No? Pues no que he empezado por aquí Sí, aquí hay un montón de vacas Ah, no está tan lejos Sí Si necesito vacas Puedo Puedo desplazarme Así que creo que Mira esa lagunita De ahí Que me ha parecido Bastante kawaii Ahora solo hace falta Aquí está Solo hace falta encontrarla Que aquí está Mientras he ido partiendo Así cositas Voy encontrando Uh, que esto se paró No me mola nada Así que ¿Sabes qué? Vale Pues lo hemos solucionado Venga Dicho esto Vamos a comenzar Nuestros planes ya De abastecimiento Que hay que empezar a abastecerse Hay que empezar a hacer Un poco de todo La verdad es que la skin No me la he cambiado En lo que lleve el tiempo Me encanta que se quedó ahí Esa especie de Esa especie de orejas que hay No son orejas Era un intento raro De hacer auriculares Pero salió mal Y al borrarlos Se me olvidó borrar eso Y se quedó así Y como la skin No la he cambiado En años Pues eso Debería cambiarla Y aprovechar Que hay nuevos sistemas De capas y cosas así Venga Vamos a poner Por ejemplo Pues aquí la mesa Y lo primero Vamos a necesitar Una azada Aunque sea de madera Venga Vamos a empezar A cultivar Todo por aquí Tengo 27 semillas Uh 27 semillitas Crecen tan rápido Venga No sé Si puedo ponerlos Un poco Como medio Como medio de la gana La verdad es que No tengo que seguir El borde del río Creo que era hasta ¿Hasta cuánto era? ¿Hasta 4 bloques o así? No sé Si creo que no Hasta 4 o 3 No me acuerdo exactamente Cuántos Cuántos bloques eran Pero bueno Ya que tampoco tengo Una distribución especial Ahora mismo Pues así se queda Punto Venga Con eso debería empezar A solucionar los problemas De comida Aunque de momento Tengo algo de hambre No veo por aquí Donde picar piedra Tampoco tengo un pico Para picar piedra ¿Dónde se ha tomado esta madera de sobra? Así que vamos a Gastar Pico Hasta aquí Acá te van a hacer una espada Por si las moscas Bueno H está a punto de romperse Así que Había una forma de ver La durabilidad ¿No cómo era? Claro Creo que era alt h Pero la h no la puedo ¿Era f algo h? ¿F 4 h puede ser? No me acuerdo Que botón era Para ver la durabilidad De los objetos Pero bueno Entonces Vamos a coger Mira Tenemos aquí Esta especie de mini agujero Vamos a empezar por aquí A acabar No sé si luego Tendré que tapillar esto Pero bueno De momento Vamos a hacerlo de uno Tampoco vamos a A fliparnos Para coger un poco de piedra Y Poder hacernos un horno Ahora mismo Mi objetivo es tener un horno Con un horno Me conformo Me salió un pareado Sin darme cuenta Con un horno me conformo Y te sea Por bueno Decime ¿Cómo está yendo Vuestra cuarentena? Porque la mía Tampoco está yendo Muy diferente De lo que Haría normal Bueno sí A ver Normalmente voy a la universidad Y eso Cosa que ahora no puedo hacer Pero bueno Teniendo en cuenta que Mi estilo de vida ideal Sería este precisamente No tener que salir de casa Para nada Más que lo mínimo La verdad es que Es que a mí tampoco Me está afectando mucho Y hay mucha gente Me encanta que esto Esto sí que lo he visto En algún vídeo De algún youtuber Fresifamosete Que le preguntan Que le preguntan ¿Y qué tal la cuarentena? Y todo eso se late Normal Si de normal no salgo Por tener que trabajar En casa En Youtube Por qué demonios Tendría que estar Como preocupado Pero sí, sí A ver Es lógico Al fin y al cabo Hay mucha gente Que Que los ve que Que los posibilidades Han tenido que Que quedarse en casa Qué raro Que no me esté enseñando Nada de carbón Quería mancharme Y eso A ver ¿Puedo ponerme A quemar madera? No te digo que no Pero preferiría Encontrar carbón Antes que ponerme A quemar madera O sea Como te digo ¿No? Se preferiría Encontrar carbón En algún punto Hombre Había una montaña Al lado Que nada me impide Ir a A esa montaña Pero si Se ha rompido Pues a la mierda Ahora sí que hay que volver Ahora sí que hay que volver Sí o sí Pues no tengo Pues no tengo carbón Y sin carbón No puedo cocinar Hostia Ahí están apareciendo Un botón A la mierda Rápido Tú Igual Toda Rápido No Rápido Me da igual Coloca Duerme No Tu madre Tu madre También te digo No sé cómo me ha dejado dormir Nombre te dice No puedes dormir Hay monstruos cerca Vale Monster Hunter Me voy a dejar dormir ¿Me voy a dejar dormir ahora? No, ¿verdad? Por favor Vale Es decir Este punto ya está guardado Como un spawn Bueno, voy a gastar el hacha No te voy a golpear los cultivos Porque como saltes encima los cultivos Me lo jodes Mierda A la mierda Te vas a morir en nada Ya está Mira Tengo para comer en caso de emergencia Cuatro carnes podridas No es Lo que se dice Fabuloso Pero bueno Es mejor que no tener nada Entonces Hombre He guardado el punto Aquí Nada me impide Hacer lo siguiente Punto A ver Iba a morir Iba a morir de todas formas Si ya fuese de forma artificial O de forma natural Iba a morir Solo he adelantado ese Ese momento Podría haberme subido un árbol Y haberme metido Y haberme matado Básicamente Así que Para el caso Venga Cogemos esto La piedra Bueno no me sirve nada La piedra Ahora mismo Los palos Es que ahora mismo Tampoco me sirve llevar nada Encima Porque lo que necesito es Una tierra como mucho Si necesito Usar Necesito encontrar Carbón Voy a guardarme las coordenadas Por si acaso Papelito 168 Y Menos 187 Menos 187 Porque soy así Porque soy así Porque soy estúpido Bueno esta vez no es estúpido Esta vez se llama Mira mala suerte Y un pozo de lava Maravilloso 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 Fantástico Fantástico Fantabuloso Hermoso Estático ¿Qué es esto? Perdón Una cueva natural Pero es que ahora mismo No estoy nada preparado Para meterme en una cueva Pero nada 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 Preparado Así que Esto Esto no No me sirve Puedo intentar Meterme aquí Haciendo un agujero Rompe esto Igual aquí Con mucha suerte Encuentro algo de carbón Necesito carbón Pero como un hijo de puta ¿Deis? ¿Encuentras hierro antes de carbón? Pues Hombre Está bien Pero Pero yo quería carbón Y mira Una cueva Justo lo que he dicho Que no quería Una cueva Una puta cueva El juego me está indicando Que quiere que me muera Perfecto Tampoco llevo mucho encima Así que Tampoco me he puesto a perder Lo que llevo A partir de este punto Puedo picar también No voy a ver nada No vais a ver una mierda Pero bueno Ah no Mira Justo esta es la La salida ya O la ovejita ¿Por qué veo quemar? En fin De igual En fin De igual Vale A ver si puedo Picar hacia abajo Y no hundirme Y encontrar Carbón No sé Ya veréis Que Que cuando encuentre el carbón Va a ser igual que encontrar diamante Bueno sí De hecho Si es básicamente Un poco lo mismo Encontrar carbón Que diamante Al fin y al cabo Están Compuestos En su parcialidad Por lo mismo ¿No? Es que vamos picando No Me da que no voy a encontrar Una mierda Y no veo nada Y por mucho Y por mucho que intente Ajustar así La pantalla Y la vista Lo único que hago es quedarme ciego Y vosotros no veis nada A ver Que si que si Que si estaría jugando Yo solo poder Picaría así Hasta llegar a algún sitio Cierto No lo voy a negar Lo haría Y es lo que estoy intentado Hacer Estoy intentado Hacer este comentario Básicamente Joder Llevo ahí como un Como con algo En la garganta Todo el rato Que es lo que estoy intentado Hacer al raro Este comentario Al máximo A ver si puedo Encontrar carbón Y así no tener que Volver atrás Porque en cuanto Diga que voy a volver Atrás Va a ser porque No veis nada Y quiero volver atrás Si ¿Está funcionando? No ¿Habéis pausado ya Y apagado el vídeo hace rato? También es verdad ¿Alguien va a estar viendo Este vídeo de Minecraft? Lo más probable es que no Bueno si Lo más probable es que Hay un Me encanta que igual Audiencia De habla hispana Igual no encuentro Pero me gusta muchísimo Y me encanta que hay Que la mitad de los vídeos Del canal Los ve Y comentan Gente de habla inglesa Es Magnífico Tío Yo siempre les contesto En plan Donde Bueno Digo Thanks for your comment Thanks for your support Hope you enjoyed Watching it Digo así Pero es la de Maravilloso No me comentan O sea No me hablan Ni me comentan Las personas De mi De mi propio O sea Del habla hispana Pero me comentan Personas de blanco Que no está mal Básicamente Siempre es bueno Que te comenten Siempre te animo un poco Que ese Giuseppe es estúpido Yo voy a poner Giuseppe es estúpido En este vídeo Ahí se ha roto el pico Mira Que bien Y no encuentro Carbón Es maravilloso Que si Bien La puta Estoy diciendo Que en todo el bioma No va a haber Nada de carbón Y eso Pero si que es cierto Que ¿Y esto que iba a decir yo? Ah si Eso Que si que es cierto Que siempre hay un comentario Y si te animo un poquito Y esto ¿Por qué coño Sigues ardiendo? Y Y me sorprende mucho Eso que Que esperas más Que si te tiene que reconocer Alguien O que si tienes que Tener una audiencia Sea de tu Proyabla Pero no No La audiencia Es de Habla extranjera ¿Dónde coño Estoy yendo? Tengo que ir a A X100 Hostia puta ¿Dónde estoy? Estoy en la mierda Parece que por allí Ah vale Aquí estoy Joder Yo pensando Que me había perdido Voy a cortar árboles Y usarlos Como combustible Tenemos piedra de sobra Vamos a usarla Para Hacernos un hacha Pues ya lo siguiente Voy a tener que cortar árboles Y tengo que replantarlos Que no se me olvide Que mucha tontería Con cortarlos Pero si no los replanto No voy a tener Más árboles Así que Antes tenía unos cuantos esquejes Debería plantarlos Ahora En cuanto termine de talar Este par de árboles Así tendremos un poco Y queda más Esto si que tengo duda Queda más Combustible en sí La madera procesada O la madera sin procesar O sea La tabla de madera O el tronco Porque me parece Que la Ah claro Es que de una tabla O sea De una De un tronco Salen cuatro tablas Pero me parece que es Hombre si fuese La vida real El tronco En este teoría Daría más Combustible Vamos a usar tres Tenemos aquí Diez esquejes Vamos a plantar No que se Uno por aquí Otro 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 por aquí Hostia 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 que hay un pueblo Justo a la de mi casa O no Más que un pueblo Parece una Caseta Esto que coño es Es un pueblo Es una caseta Que Que es esto Mesa de cartografía Oh vale Mesa de cartografía Wow Brújulas y papeles Ah Como se hacía Un mapa Mira tu libro De las recetas Como se hacía Un mapa Mostrando Como Porque no me deja Escribir Como se hacía Un mapa Como coño Se hacía Un mapa Tío Vale Pues no me Vale Creo que hay una forma De que hay que hacer Que se vea todo Pero no No me dice Vale Si yo pongo esto No Ah vale Así Y con la brújula No Más papel No Ah Vale 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 Creo que ya pillo Lo que tengo que hacer Vale Creo que se supone Que tengo que colocar Ahí un mapa Y encima O sea Ahí debajo Justo la El papel Para ampliarlo Supongo No sé que es esto Pero Veo aquí Señores Con vuestro permiso Yo A ver Hagamos un trato Yo les replanto Lo que es Todo esto Que les he quitado Ah Esta semilla No me va a crecer Pero bueno Bueno está así Yo Les quito Lo Lo que tenéis Sembrado Pero Pero A cambio Se lo replanto Ajá Bien Hasta Hasta llegamos ¿No? ¿Qué es esto? También trigo Vale Pues no me interesa Mira una cueva Hostia una cueva En una grieta De hecho Estoy viendo aquí Algo muy jugoso Que A ver señores Es que Yo les estoy haciendo un favor Ellos me lo han dejado aquí Para mí En verdad Ellos Sabían que iba a llegar aquí A estas tierras extranjeras Hostia puta Me asustan cuando he visto al golem Iba a llegar aquí A estas tierras extranjeras Supuestamente los golems Si te veían partiendo cosas Te partieron ellos A ti la cara ¿O no? Hola Por favor no me mates Eso es lo que tengo aquí De visita Ellos han visto Obviamente que venía aquí Una persona nueva Y han dicho Pues obviamente esto Esto que Ni puta idea No puedo interactuar con él Igual tengo que interactuar con él En la mano vacía Puede ser que Por eso no me dejé interactuar No ¿Qué coño es esto? No voy a partir con la mano Porque sé que Que realmente Haya que partirlo con un pico o algo Así que ellos estaban esperando A mi llegada Y me tenían todo esto preparado Por eso mismo Tenían ahí Eso puesto ¿Qué es esto? Reparar y desencantar Vale No me sirve a nada Pero lo tendré en cuenta De que tiene una máquina así Para saquearla en un futuro Mira la campanita Eso es lo que había visto Que había como raids Ahora ¿Qué? Mamá, mamá Mamá, mamá Al león de El Chazel De no murmurar No, 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 no Que toco la campana Capullo Deja de tocar la campana Igual Igual no me reconoce En parte de su aldea Igual porque me tengo que poner Una nariz de calamardo Tocas Mira otra mesa de cartografía Mira Uy En vez de ver tantas brujolarias Ah no esto es un mapa Es un mapa en blanco Mira un cerdito Pues Voy a cartografiar mi zoa Hostia puta Hostia puta pedazo de aldea De hecho no debería estar aquí Que es de noche Les van a matar a todos Pero bueno Bueno tienen un golem Mamá, mamá Hostia puta Ven con papi Me encanta que He llegado Estoy sacando Es que tengo miedo Porque me parece que una vez Probando la versión esta nueva Quité bloques de alfalfa De estos Bueno bloques de no Y vino el lególer a pegarme Y fue la gara Tengo miedo De que venga a pegarme Vale ¿Esto qué son? Bloques de sandía Esto lo puedo Oh mira Lo parto Lo parto con cualquier cosa Y me da esto Vale Para mí las sandías Me ayudarán a sobrevivir No es dar una mierda De comida Hostia Cago en tus muertos Por un momento me cojo No pensaba que era el zombie O sea el zombie Y el golem Cago en tus muertos Déjame comer Hostia Hostia Estoy viendo por ahí otro Hostia Hostia Mira un gato Así espantará a los creepers O sea Sabes como es que esta zona es Ante creepers Estoy viendo por ahí un creeper Pero muérete O eres tú El nuevo casa Que has venido Por dios Que solo quiero saquear El pueblo en paz Que sois los Los defensores 2.0 Del pueblo Y verás como viene El golem Va a meterme a mí Una patada Porque Oh mira te he visto No sé Pegate con Con golems O sea con golems Joder Con zombies Esto es Semillas O Vale son semillas Se las dejo plantadas Otra vez Vale Voy a llevar toda la sandía Si por lo menos A ver la sandía No restaura mucho Pero bueno Lo pongo que restaure Me servirá por lo menos Hasta que tenga yo Mi propia comida Pero si las acabas De saquear Ya Pero el saquear Estará temporal No será eterno Eh Tú Eh Pfff Eh Yo también Eh Vale ¿Eso es otro golem? Ah no Son vacas Pero miren Encontrar esta el día Buah Ha sido lo mejor Que me ha podido pasar Eh No Sigo sintiendo el carbón Obviamente Pero por lo menos Ya no vamos a pasar Con hambre Porque ya tenemos Algo de comida Me gustaría Llevarme un par De sus antorchas Pero ellos tampoco Tienen lo que se dice Exceso de antorchas Así que Lo que pasa un poco Esta casa está como muy Como muy bien hecha Y decorada ¿No? O sea que Otro zombio Otro campo de culti ¿Quién me ataca? Hostia un esqueleto Ahora mismo no No tengo la capacidad Ofensiva Necesaria para enfrentarme A un esqueleto ¿Eso es uno de pociones? ¡Oh! ¡Que tiene uno de pociones! ¿Dónde está el esqueleto? No sé ¿El rodeo? ¡Ja! ¡Nos esperamos un ataque sorpresa! ¡A la puta! Vale Desde ya no he puesto a golpear Así que Problemas resuelto ¿Todo se resolvió? ¡Hostia! No Nada se hará resuelto ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Venga! ¡Oh! Mira que bien Me ha dejado el arco Pero no me ha sido de nada No tengo flechas Y no tengo tampoco Guarda mismo la capacidad De hacerlas Porque la sende es una mierda Pero es mejor Que no tener nada ¿Vale? Entonces tiene aquí Un soporte para pociones ¿Lo puedo partir Si me lo llevo? ¿O se necesita? No No voy a romperlo Pues acaso necesito un pico Que pasa que necesito un pico Eso luego Eso sí que me lo voy a llevar Ya mismito Acaso ¡Joder! ¡Joder! Por ¡Joder! ¿Y el golem ¿Qué está haciendo? No le pagué lo suficiente ¿Verdad? No No le pagamos lo suficiente Hombre Tiene sentido que les defienda Ya que me han dejado Que les saque Por lo mínimo Que Que les defienda Aunque También te voy a decir Si yo no estaría aquí A ellos no le estarían No le estarían atacando Así que En cierto modo Es En cierta parte No me voy a acercarme Aquí te den por culo Si me veo lo suficientemente lejos Despawnerás Y ya no tendrás nada que hacer Todos a sus casas No sé si me han hecho caso Pero eso sería para Que fuesen a sus casas A la mierda Hostia ¿Dónde coño está el puto golem? ¿Por qué tantos arqueros? ¿A que se ha caído en la rendija? Ya verás como se ha caído en la puta grieta Y yo casi me ahostio también la grieta ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Peña ¿Qué tal compañero tronco? A la mierda Que os den a todos Mi casa estaba por aquí, ¿no? Sí, recuerdo que estaba enfrente Claro, pero ahora está todo infestado de bichos O sea, dormir ahora va a ser como un gran No, no, ¿verdad? Pues es que no tengo la capacidad ahora mismo De pasar la noche en vera Diendo en cuenta mi escasez Mi escasez de suministros Y... ¡No! Y armamento y de todo voy a morir 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 Oh, mira, suelto hierro La edad de hierro, sí, sí Me podré hacer una pala de hierro Ya verás que... Ya verás tú que guay me podré dar una pala de hierro Tope guay No... ¡Dormir! ¡Hostia! Que tengo una flecha en cada brazo Ahora voy tuyido de brazos Joder, todo zombi ardiendo, tío ¿Dónde tengo 52 semillas? ¿Todo esto? ¿Dónde he sacado tantas semillas? No lo sé Pero ¿sabes lo que sí sé? Que yo no... Ah, sí Lo voy a dejar aquí Yo no tenía una zaba Claro que tengo ni una zaba Tenía, en pasado ¿Qué lo has dicho? No debería comerme toda la sandía Debería dejar unas cuantas unidades Para... Para, lo diré Para replantar Pero bueno, ya tenemos pan Vamos a sacar unas cuantas semillas Sí, nada Tampoco es que necesite Ahora mismo ya de nada Vamos a meter todo esto aquí Aquí ahora mismo tenemos 64 de pan Ya no me... Ya no le tengo miedo a nada Y todavía me queda más... Y todavía me queda para hacer más pan Así que, para el caso Estamos ya bien abastecidos de pan Para una buena temporada Lo bueno está en que voy a replantar todo esto Y voy a sacar mucho más beneficio No sé exactamente de cuántos bloques... Lo siento, araña No tengo nada... No tengo nada en contra tuya Pero... Me molestan las arañas Y me molesta que tú estés por aquí Así que... Fuera Vale Vamos a explicar esto No sé hasta cuántos bloques podía ser Yo le voy a poner hasta aquí Haciendo un cuadrado Si funciona bien Si no, pues... Bueno Ya sé que tengo que... Que cambiar el sistema El pan no me ha restaurado tanto ¿Han cambiado el pan? Puede ser que hayan cambiado el pan Porque han visto que esto estaba muy roto Y han dicho... No Ya no O a la media de la azada Necesito otra azada No tenemos piedra de sobre Si vamos a hacernos una azada de piedra Tampoco está... Un, dos... Tampoco voy a mantener toda esta zona así exactamente Esto va a ser temporal Hasta que empecemos a... A fabricarnos la casita Venga Eh... Azada Por aquí estaba haciendo yo Aquí Así Un cuadrado perfecto Mira, más semillas Voy a ser el... Mi esperanza de vida Acaba de haberse reducida Literalmente Mi esperanza de vida Acaba de haberse reducida Vale Respira hondo Tranquilo El peligro ya ha pasado Putos... Putos creepers Joder Ya Ya nos hemos recuperado Ah, ¿por una semilla en serio? Dame una semilla Dame una semilla Eso no necesito una semilla Una semilla Punto No sé cuántas tenemos Pero tendríamos que tener unas 60 y frío Y tenemos este Un stack por aquí Vale Entonces voy a empezar a construir ya la casita Dirás Pero si no tienes carbón No tienes nada Lo sé Pero yo soy chulo, tío Soy más chulo que no soy Vamos a quitar ya el árbol El árbol estaba aquí en temanía temporal Para tener una buena orientación Pero sabes que Mejor orientación que un mapa No voy a tener Vamos a poner el lago como el centro Y si me lo siento mejor Y... Yip Fantástico Esto es una mierda de mapa Ah... Pero... Pero lo bueno es tan que ahora tenemos Un mapa... Un mapa Y... Si continúan Si aquí estaba la... El polo ya Ah, hay cerditos Y iba aquí De hecho podría encerrar vacas Pero... Vamos a primero ir para Para terminar Carne zombie Ya no me sirve exactamente nada Pero bueno Eh... Tenía el papel en... Mierda Vuelta para atrás Iba a decir Eh... Tengo el papel encima O sea No... Bueno, no tengo el papel encima Supuestamente con papel podía hacer algo Supongo que será con mapa y papel Ampliarlo Pero es que eso ya se podía hacer Entre comillas Porque si tú cogías Eh... Mierda, dejo cogido hierba Si tú cogías Y ponías un mapa Y alrededor Eh... Hojas Podías aumentar su escala Pero claro Tenía esta paso Ocho piezas de papel Esto es de manera diferente Que no tienes que usar Ocho piezas de papel Sino... Oh mira Huesos y flechas Mira que bien Que puedes simplemente ir aumentando Más flechas para mí Ahora aquí hay un esqueleto Pero murió No habrá dejado huesos, ¿no? Bueno, fantástico Fantástica ¡Huloso! Ostras, canto Si no necesito tener las Ocho piezas Y solamente Ajá Vale ¿Cuánto aumenta exactamente? No, no No parte con mentos Solamente aumenta uno Dame Mapa cero ¡Oh! Mierda Pero se me ha rehecho Y no justo donde yo quería Pero puedo coger esto Y en efecto Volver a darle Mapa uno Mapa cero No me da igual Igual Le he cagado un poquitín Ahora Igual Le he cagado un poquitín Porque yo creo que El antirio mapa Habría estado bien para Tener indicación Ahora yo solo jugar con el Minimapa Porque yo Orientación cero O sea Orientación en Minecraft cero Vale Bueno Me sirve De momento vamos a decir Que me sirve Para orientarme Entonces Vamos a guardar cosas innecesarias Por aquí Que es básicamente Todo Pero no No entra más Vamos a sacar la roca Podría pulirla Pero la verdad es que No me apetece pulirla Necesito una pala ¿Dónde están los palos? Aquí están los palos Necesito hacerme varias herramientas Lo primero Va a ser Un pico Lo segundo Una pala Fantástico Ahí está Vale Entonces vamos a palear esto Que aquí viene el dilema De De que esto es justo Un Un espacio de valle Así que tampoco Me voy a poner a reformar Todo el valle Porque si no pongo a reformar Todo el valle No acabo aquí Ni para el 2021 En que bueno Podría acabar Fuera de cámara Puedo avanzar bastante La verdad es que Le tengo un mono ahora mismo Al Minecraft Me estaba contando Bastante del tiempo Porque Era lo de Oh Empieza a jugar a Minecraft Empieza a jugar a Minecraft Empieza a jugar Pero es que No se va a pasar de boda Tío No sé No sé Y Y empecé a ver Que gente empezaba a jugar Y digo Tengo ganas de jugar Y subir a Minecraft Pero Es que no sé No sé No No esto No le va a llegar a acabar No sé qué Y es la de Venga O sea es que vamos a jugar De manera desenfada O sea Yo así por mi Por mi cuenta Haciendo Haciendo cosas Y lo que sea Será Vale Entonces Vamos a empezar A poner así No Así no Vale Esto obviamente Lo quiero cambiar Pero este logo Lo quiero mantener Así que vamos a poner Desde el lado máximo Un Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Bastante así Porque eso es igual Como especie de jardín Y eso Vale Me aguanto Que llegue así Ah Voy a tener que quitar la cama Putada Voy a tener que quitar la cama Vale Son menos tres Al centro del lago Así que Ahí va a estar La puerta trasera ¿Cuánto hay aquí? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Miran siete Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete En la puta cama Es un problema Vale Entonces Vamos a hacerle ahora mismo Sí Se va a ir hacia arriba Se va a ir Hacia puto arriba Bueno Dos Tres Cinco Y aquí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Vamos a ver si es una casa en plan ovalada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Y siete Estoy yendo igual ¿No? O sea No sé si estoy exactamente yendo igual Voy a comprobarlo ahora mismo Tira para adelante Sigue esta línea Vale Vale estoy yendo perfectamente igual Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y tú Así Hacia delante Si justo acabaste el cinco Me acabo de perder la cuenta Me acabo de perder yo solo en la cuenta Vamos a hacer casas simétricas Así que Esto pues es un pequeño problema Una Dos Tres Cuatro Cinco Creo que Si 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 Vale vale Justo perfecto Vamos a quitar estos árboles de en medio Mira está anocheciendo Y como tengo que quitar de ahí la cama Lo que voy a hacer es plantarla adentro En otro punto en el que No me estorbe Que no sé que punto no me puedo estorbar la misma Ah mira se queda fuera de la cama Bueno la voy a quitar igualmente Y ya la ponemos pues Por ejemplo Pues Aquí por ejemplo De momento Aquí me sirve Y en cuanto Mira se puede Ya se puede dormir Pues yo que tenía que ser más Más tarde Si no parece Puedo dormir cuando sea Se puede dormir por la noche Durante tormentas eléctricas Anda mira Tormentas eléctricas Eso creo que no estaba antes Lo de tormentas eléctricas Vale Vamos a quitar este árbol también Uy este de los altos Que tiene ahí Doble parte Mierda Pues creo que me deja antes así uno también Así que este es un árbol medio partido Genial Justo Justo una de las cosas que no me gusta Dejar cosas así de árboles flotantes Tío no No me gusta nada Me gusta partirlos del todo De hecho hace tiempo Bueno hace tanto Joder No digo hace tanto Pero fue hace 6 meses Empecé a jugar en un En un servidor Público Porque me atrecia de volver a jugar En un servidor Ya que la mira de noche está Creo que está muerta ¿No? O sea Es decir Sé que estuvo un tiempo reapierta Aunque yo no me enteré Pero luego como que lo volvieron a cerrar Y sé que Encima justo cuando lo estuve mirando Javitomo había Había Como posteado En plan de Estoy jugando a hardcore No sé qué y esto Y pensé Pues mira Decimos creo que fue una semana antes Desde que yo mirase El Facebook Pero me parece que ya no No ha vuelto a decir nada más A ver tampoco he intentado ponerme en contacto con él La verdad Vamos a decir la verdad Tampoco he intentado ponerme en contacto con él Pero bueno 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Vale, vamos a intentar hacer aquí Un par de torreones Dirás Torreones Sí Me apetece Me mola Creo que puede quedar chulo Lo que pasa es que a ver como lo construyo con tanto puto árbol en medio No, no, no he pensado yo bien Muy bien mi estrategia No, no Joder Encima y vuelve a ver Mira Pero mira que bien Vamos a trepar por aquí Y romperlo Venga la mierda Sé que si me estoy gastando la hacha Pero bueno Tenemos Me puedo hacer hachas de madera Ahora mismo creo que voy a tener excedente de madera Debería haber hecho la casa de madera Bueno, no Igual no Porque teniendo en cuenta que tengo lava cerca Y no me fío yo del fuego Podría prender el fuego sin darme cuenta Vale No se lo he cogido Vale Entonces a ver como lo hago ahora sin que choque Ni que quede espacio suficiente para una entrada Porque van a tener que ser pequeñitos los torreones Vale Creo que quiero que sea Uff Una estancia de 3 Entonces sería aquí también 3 1, 2, 3 Esto lo he cortado ¿verdad? Sí, vale Entonces aquí también 1, 2 Y 3 Vale Esto así Una Pero esto es la primera vez que me veis así construir tan En serio Es que me encanta A ver Sé que hay mucha gente que juega en plan pro Y eso yo no soy un pro A ver Conozco algún que otro truquillo Y alguna que otra cosa Pero Yo pro no soy Ni de ni Vamos Ni a un que me intentes convencer de ello Pero Sí que me gusta mucho construir A ver Hago construcciones que me gustan a mi A ver Sé que hay mucha gente que construye con mucho detalle Muy bien Yo prefiero hacer construcciones que a mí me gusten Con un nivel detallado A ver tampoco Un brutal de rimo Como hacen otros Pero sí Me gusta más o menos Lo que más me gusta de Minecraft Es la construcción La libertad que te da para construir Y hacer Y por eso me también me estoy gozando mucho Del animal Pero sí precisamente por eso Por Hostia A la mierda Que me voy Mierda Mierda Es muy grande Y grande Pero Pero Acabo de tener otra idea Claro He intentado alojar lo que es en En la parte frontal Pero ¿Y si no la pongo en la parte frontal? Y la pongo en la parte lateral Es decir Sé que esto está a un nivel por encima Pero bueno Teniendo en cuenta que el muro tiene que ser más alto No me importa que esté a un nivel por encima Y si yo la pongo Utilizo esto así como salida Así Una Dos Y tres Y ahora yo aquí digo Uno Dos Tres Esto es lo que pasa cuando no se calcula con exactitud Y mira que yo no soy exactamente El crack de las matemáticas Pero me gusta hacer las cosas simétricas Que tengan cierta lógica Con algún Que otro número Pero más que eso Me encanta que tengan Su cierta simetría Y su cierto Su cierto encaje A ver Yo me suelo guiar mucho por Usar Los números sin par Si vale ¿Cómo me encaja ahora? ¿Es roto de la pala? Bueno Si la pala está aquí ¿Por qué con esta la pala aquí? Si la pala necesito Me gusta mucho usar los números impares El 5 El 7 El 3 Y cosas así Se va a notar mucho Se nota muchísimo Me gusta usar esos números No por ningún motivo especial Sino porque No sé Es como que Son impares Y punto Y quedan bastante bien las construcciones Así con los números impares Bueno Vamos a meter por aquí Una Dos Y tres Una Y dos Y tres Y ahora por aquí Uno Dos Tres Creo que ya me he ido Pero bueno Uno Dos Y tres Sí No ¿No estoy yendo bien? A ver Uno Dos Unos Tres Uno Dos Tres Y ahora aquí Uno Dos Y tres Y esto Queda como un Dos Tres Fantástico Ha quedado Perfecto Ahora ¿Cómo le doy aquí el cierre a esto? Pues no tengo ni idea Porque pensé que iban a quedar los dos torrenes Más o menos Sevi delante Y solo tendría que meter una línea recta Pero si meto una línea recta Esto se va a ver feo Que te cagas El problema es que aquí de fuera Tienes una media línea recta Sí Pero es que si le hago una línea aquí Otra balada No sé si A ver Voy a probar A ver Una Dos Tres Vamos a ver Una Dos Tres Bueno Lo puedo hacer así Lo puedo subir hasta cinco Igual Cuatro Cinco Cuatro Y cinco Y esto Y esto queda bonito así Bueno tengo que abrir obviamente Pero si si esto queda así bonito Si Vale No No me desagrada la idea No me gusta como queda Vale Pues ya tenemos hecho Y ahora como tengo madera de esta Mira Tengo aquí unos cuantos Como tengo aquí madera de esta Y la verdad es que me gusta combinar a veces Madera con eso Creo que si le pongo esto así Que destaque en la Claro Pero voy a usarlo luego para el suelo A ver de esta Quita Vale Así mejor Entonces si combino es así A ver Una Dos Tres Ahí está Sí 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 Mira No queda tan mal como Como creí que estaría quedando Así que me gusta el efecto que queda Vale Una aquí Dos Sí Así ¿no? Sí Ahí Y ahora quito estas dos Vale Me gusta como queda contrastado con la Con la piedra No Pensé que iba a quedar peor Pero mira Queda mejor de lo que esperaba Y aquí Un tanto de lo mismo Lo que pasa es que aquí veo que esto va a quedar Si intento hacer el arco por dentro Va a quedar marcado por fuera Pero lo que puedo hacer es Ponerle una así Y ahora tengo que hacer por la parte Por la parte Por la parte exterior Ponerle otra así Y Quita Quitando todo esto Y aquí Sin que nadie lo vea Sin quererlo ni beberlo No sé Aunque es una puerta de uno No sé Bueno me molesta que es un poco Una puerta de uno Ah Mierda Me quedé sin madera Pero creo que tengo más en el En el que Sí sé que ahí está el otro agujero Pero bueno Cosas que suceden Venga 40 Vale Creo que si le hago aquí Una especie de arco así Pues esto si se va a ver por dentro Mierda Lo puse mal Vale Ahí está Porque esto está por dentro Esto está por dentro Porque este es el muro exterior Sí Sí Esto queda bonito Y quien diga lo contrario Pues Me da un poco de golpe Porque esta es mi serie Esta es como yo construyo Y Hago un poco lo que me da la gana Bueno siempre he hecho un poco lo que me da la gana Pero Ya sabéis a lo que me refiero Vale Ya me diréis como si os va gustando o no Por lo menos Pues esto si mucha gente construye Me ha hecho mejor que yo ¿Qué más está? Venga Vamos a quitar Ahora mismo todo el relleno Que hay por aquí Que habrá como un montón ¿Cuánto tiempo llevamos de grabación? Que no sé cuánto tiempo llevo ¿Puedo verlo? ¡Hostia! ¡Puta! Que llevo ya casi una hora ¡Joder! No me había ni dado cuenta O sea Estaba tan centrado en el juego En jugarlo sin más Que no me he dado cuenta Que llevamos una maldita hora ¡Hostia! ¡Puta! Claro Tampoco quiero alargar esto mucho Porque Tengo que también terminar de editar El vídeo de Magira Academia ¡Hostia! ¡Puta! El final de Magira Academia Bueno no es el final exactamente Pero si sería el final de la historia de héroes ¡Uff! ¡Uff! Me cuesta decir que es un buen A ver Es un buen final Pero me cuesta decir que es un buen final Es una de estas partes en las que está Bien, mola Pero no está bien A ver porque Igual a día de hoy todavía no No sé a día de hoy Ya se había visto cuál es el final Tenía que hacer otra Pala No sé si debería gastarme la piedra así como así Pero bueno Podemos sacar más de la Mina temporal Eh... ¿Tengo más piedra por aquí? No tengo necesitas Esas mierdas Me suele usar Me suele usar para construirlo Pero en esta ocasión no lo uso Mira, igual lo puedo usar para decorar el interior O decorar el exterior Fachada Alguna cosa así Ya veré A ver, en sí la batalla mola No vamos a hacer spoilers Vamos a decir que la batalla mola Porque no saben Así la gente no sabe de qué estoy hablando Pero tiene muchas limitaciones en cuanto al entorno Movimientos y sobre todo daño Daño que te puede hacer el enemigo Aunque te dejen curarte Así que... Eso, o sea Esto sí Vale Así que eso de... Sí, está muy bien Mola el concepto Lo aplaudo Pero creo que esa batalla No está bien testeada O sea Se nota que eso ya Dijeron Venga, como sea Ya lo hacemos Que vaya en esto Y punto Si en algún momento De hecho me hubiera gustado saber Que era la otra opción Porque claro Había una opción para reintentar Pero la otra opción No tengo ni idea de qué era Porque si era la otra opción Para ganar directamente Es la de... Se nota que los propios desarrolladores Dijeron de esto Que no puede ser Y lo pusieron de prisa y corriendo Porque se dieron cuenta Que no hay tiempo a acabar No les dio tiempo a acabar O sea Se les nota Se les nota que ahí Estuvieron muy apulados Pero bueno Sí A ver La evaluación en general Es Es muy positiva A ver Tiene algunas que otras cosas Sobre todo que hay Muchísimos vídeos Muchísimos vídeos Más que en el primero Pero sí La evaluación en general Yo diría que es muy positiva Con respecto al juego O sea No No tengo por qué decir Que ha sido negativo A ver Hay cosas que pueden mejorar Hay cosas que se pueden pulir No sé si harán Un One Justice 3 Pero de cara a hacerlo Creo que es interesante Seguir la línea Que han salido en este Porque se nota Que se han currado Mucho más que el primero Pero Pulir O sea Pulir esos detalles Que en el primero Estaban Muy verdes Y que en el segundo Se nota que han querido pulir Pero que les han quedado Algunas cosas En el tintero todavía Claro Aquí veo que esta torre Me ha quedado un poco Sumergida en tierra Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No No queda de otra Es que Tendrá Bueno Vamos a subir Ah No me queda más piedra No me queda más piedra Venga Pero tengo algo de pala Joder Tampoco me queda pala Es decir Voy a aunque sea Poner los suelos A los torreones Con la madera de acacia Pero es que no me queda pala Y no me queda piedra Así que Hasta donde lleguemos Me gustaría ver Pues terminado De poner el suelo Ya Mira Es que no le voy a poder Ni poner el suelo Ni a una Mira Voy a picar una de piedra Y me voy a ir tan contento A por Ah no Este es el agujero ¿Dónde es el agujero? Ah sí, sí Es el agujero Joder Estoy tonto Pues tú mismamente Me voy a meter más Para adentro En un sitio No me voy a meter más Para adentro En un sitio Que no tengo que meterme Más para adentro Eso es lo primero Vale Tú Tampoco dura la pala de piedra ¿No? ¿Le han quitado durabilidad A la pala de piedra? ¿O me lo parece a mí? Porque me suena que antes Esto tenía más A ver Es una pala de piedra Tampoco tiene La durabilidad máxima Infinita De Del infinito Pero Quería que antes duraba Ligeramente más ¿No? Igual es una sensación Que me da Que puede ser Una sensación Que me dé Solamente Vale A ver si podemos Acabar el vídeo Aunque sea Poniendo el suelo A A los torreros Aunque bueno Va a ser toda la casa Sí Pero bueno El resto de la casa Es como muy amplio Y los torrenos Son muy chiquititos Así que por eso mismo Para que vaya bien Mira Sí Encima no No queda mal Ese contraste Ahí del rojo Con el marroncito Suele quedar más De culo Sobre todo Cuando es el color oscuro A ver La madera oscura Que venden aquí No es que sea exactamente fea Pero Tampoco es lo que se dice Exactamente Bonita Sé que tiene su uso Se la he visto En algunas construcciones Muy bien integradas Pero a mí Personalmente No No me gusta A ver Es un gusto personal Claro Lo he visto incluido En algunas Composiciones Y dices Wow Esto queda de puta madre Con este de madera Es perfecto Pero lo que es a mí En mi estilo de construcción En gusto personal De bloque No No me gusta mucho Mira Mientras que la andesita Y esa sí que me gusta Desde el primer día Para Para construir Y hacer construcciones Y mejorar Lo que es La estructura así De castillos Que me gusta hacer a mí La madera esa Roblo oscura No No me gustó De una forma Igual que digo Que me gusta una cosa Tengo que decir también Que eso no me gustó Pero bueno Venga Pues así sería Básicamente Tal y como Quiero ir haciéndolo Probablemente Para el siguiente vídeo Ya tenga Lo que es La construcción Ya tirada Para adelante Y aunque sea Aunque sea El suelo colocado Y puede que Algo de los muros Levantados Y Aunque sea La de la distancia Mínima Y ya Para el siguiente Comenzamos Ya a construir Más la casa Ir a explorar Más Y Por lo menos Tener una base Un asentamiento En el que poder Decir Venga Aquí estamos Qué bueno Hostia No queda simétrico No puede ser Pero si es 7x1 7x1 Tiene que quedar Simétrico Hostia Que en algún Bloque Le he cagado Hostia Que en algún Bloque Le he cagado ¿Qué dices? No Y tendría que remodelar Toda la estructura Ahora No ¿Cuántos hay aquí? 1 2 3 4 5 ¿Y aquí cuántos hay? 1 2 3 5 6 Vale Vale Ya sé cómo arreglar esto No No entremos en pánico No Entremos en pánico Uff Solucionado Vale Tenía una solución más fácil De lo que yo esperaba Porque A ver De esto podría haber acabado Mal de muchas maneras ¿Cuál es la primera manera? La primera manera era Que no fuese por aquí Si no que fuese uno de estos bloques Que hubiese uno más Uno menos Y entonces ya me había la mierda Porque tendría que quitarlo todo Y volver a A rehacerlo El hecho de que solamente haya sido Un bloque ahí en la línea Que solamente tenía que echar Un bloque para allá a la puerta Es Es lo mejor que podía pasar Porque eso no era No es ni siquiera un fallo grave Era así más Un Un pequeño error de cálculo Así que Ni tan mal Uff Ni tan mal Venga Pues supongo que ya Si podemos ir Despidiendo El episodio ¿Cómo se ponía? ¿F5 era? Sí, F5 Podemos ir despidiendo ya Este episodio Esta mini nueva serie O lo que sea Eso Murciélago Echa a volar Fantástico Y A ver Que Que os contáis En Minecraft Y eso Ya nos iremos viendo Y si alguien Tiene información De que ha sido De la mina de noche Pues que me diga Porque creo que Murió definitivamente Chao Bambinis WEEE VEEE 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 VEEE